Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo yo con mi cantar Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona amiga mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Lo que quiere, me levanta un tren Feliz un cumpleaños y un cumpleaños y un cumpleaños